¿Qué ha perjudicado la pandemia al club? Las actividades que se realizaban en el club durante todo el año, los talleres que tomaban los jubilados y pensionados en este lugar, bueno, todo se ha paralizado y realmente los ha perjudicado muchísimo, porque recordemos también que quienes asisten al lugar son personas mayores de 60, son personas de riesgo, entonces no pueden realmente hacer todas las actividades que venían haciendo. Si se puede seguir aportando la cuota para que el club se mantenga, pese a esta difícil situación de que no hay actividades, de que no hay alquiler del salón y todo lo que ya sabemos que genera ingresos, la cuota sindical es muy importante. Hasta ahora el llamado que se ha hecho es que los socios que quieran ser solidarios, quieran aportar su cuota, bienvenido sea porque el club lo está necesitando. De todas maneras se entiende perfectamente la situación, la crisis, así que esto es solidaridad a voluntad de cada uno de los socios, pero sabemos también que para cada uno de ellos el club es más que importante, así que todos seguramente aportarán su granito de arena. Vamos a escuchar a Georgina, que nos cuenta más detalles. Georgina, buenos días, ¿cómo le va? La verdad que después de un año largo, hace mucho que no dialogamos y bueno, estuvo la pandemia en el medio y hoy bueno, han vuelto, hace poquitos días han regresado a hacer presencia aquí al club y bueno, con esta crisis que nos enfrenta y que nos perjudica a todos, ¿no? Pero cuéntenos, ¿cómo están actualmente? Sí, muy buenos días, muy buenos días a toda la teleaudiencia y bueno, es cierto, después de un largo año, estamos de vuelta acá y no sabemos hasta cuándo porque estamos evaluando el día a día y decidimos empezar a venir para poder cobrar algunas cuotas sociales porque sabemos que un club se sostiene del aporte de los socios, ¿no es cierto? y entendiendo que es difícil y que no le podemos brindar por el momento beneficios al socio, por eso es que en la nota que publicamos hace unos días decíamos que acudíamos a su solidaridad, ¿no? Porque es una forma de tratar de mantener vigente nuestro club para poder dar respuesta a los compromisos económicos que se presentan, ¿no? Bueno, la verdad que la pandemia ha paralizado absolutamente todo y en el caso del club de jubilados y pensionados, era además un club que estaba muy activo siempre aquí se hacían muchas actividades e incluso para gente que alquilaba el salón y que eso beneficiaba también a todos, ¿no? Sí, así es, teníamos, se festejaban cumpleaños, hacíamos bailes, o sea, todo lo que es reuniones sociales y los talleres que traía bastante gente y bueno, eso a nosotros nos favorecía en la parte económica si bien todos los costos que cobrábamos cuando se hacían los cumpleaños por el alquiler del salón no eran elevados pero eran como para salvar los gastos y tener un pequeño ingreso nosotros también y lo mismo con las cuotas sociales no son tan elevadas, son 150 pesos y también muchas veces cuesta cobrarlo porque la gente, algunos, aunque somos jubilados, pero tenemos compromisos y a veces les cuesta acercarse en los horarios que nosotros disponemos. Bueno, en este tiempo y haciendo mención a la nota de hace unos días atrás de la solidaridad, ¿no? Porque está bien, antes el socio o el jubilado venía, pagaba su cuota porque sabía que siempre estaban las actividades en las cuales podían ser partícipes también, pero después de un año en el que no han podido hacer absolutamente nada, realmente aquellos socios que se han acercado y han aportado saben de la importancia del club también, ¿no? Y querer mantenerlo, yo me imagino que debe ser una decisión de todos, pero bueno, la situación económica también está difícil y se hace difícil mantenerlo sin actividades. Sí, es cierto. Yo, antes que nada, quiero agradecer a todos los socios que se han acercado y que han tenido la buena voluntad de abonar. Algunos, porque uno entiende la situación económica, algunos han podido pagar el año 2020 y parte del 2021, otros han tomado la decisión de pagar a partir del 2021. Para nosotros todo es válido porque lo que puedan aportar nos va a ayudar económicamente. Y bueno, pedirle a todos aquellos socios que todavía no se han acercado, que cuando puedan se acerquen, nosotros estamos en el horario de 10 a 12, de lunes a viernes, y como dije antes, es el día a día, no sabemos hasta cuándo vamos a poder estar. Todo depende de cómo siga esta situación en la localidad, ¿no? Mientras tanto, Georgina, con esto que se va abonando, con lo que se va recaudando, ¿se están pagando gastos del club que quizás han quedado atrasados? ¿Cómo están? ¿Cómo es el tema de los impuestos? Bueno, los impuestos, tenemos los impuestos municipales que hicimos una gestión para obtener la condonación de los impuestos. Todavía no tenemos respuesta. Creo que está en una primera etapa está tratado. Todavía falta una resolución. Y bueno, los impuestos de rentas y todo lo que sea de AFIP y todas esas retenciones, somos exentos, pero eso nos lleva a un gasto. Tenemos que abonarle los honorarios a un contador y tiene un costo bastante elevado, sobre todo los trámites en la AFIP. Se presentan balances anuales también. Y balances, tenemos los balances hechos del 2019, cada término de año se hacen los balances. Los tenemos aprobados, llegamos hasta la instancia de la aprobación de la comisión directiva. Y ahora estamos esperando de hacer el balance del 2020, 21, para poder hacer después la aprobación de los dos juntos, porque el año pasado fue imposible hacer nada. Bueno, ahora estamos más informados y por ahí vamos a poder hacer la asamblea a través de alguna plataforma, Zoom o alguna otra plataforma. Georgina, la verdad que el 2020 los ha perjudicado muchísimo como club, como grupo de jubilados y pensionados también, porque era un lugar de encuentro, un lugar para distraerse, de reencontrarse, de hacer actividades que por ahí les ayuda mucho a los abuelos a hacer actividades extras, ¿no? Y la verdad que el 2020 creo que para este grupo ha sido más que perjudicial. Sí, la verdad que sí. Ahora por ahí no se puede hacer, por ejemplo, los jueves hacíamos reuniones donde se les informaba, pero a la vez se podían hacer mateadas, donde la gente podía interactuar con sus pares, ¿no? Y pasar un momento diferente. Y después el tema de los talleres. El tema de los talleres distiende bastante. Pensaba recién en esos talleres, en los últimos que se estaban dando, recuerdo que eran esos talleres donde se les enseñaba a los abuelos a usar los teléfonos. Y qué valioso que fue, ¿no? En un 2020 donde tuvo que ser todo virtual. Y sí, la verdad que no pudo ser más oportuno el cursito ese. Ha ayudado, sé de gente que vino y que en este momento está usando el teléfono. Y, bueno, eso fue una ayudita que les ayudó a poder ir conociendo el teléfono y se han animado a hacer otras cosas. Como hay gente que ahora, de los que vinieron acá, que ahora están manejando WhatsApp, Facebook, correo electrónico. No, la verdad que, lástima que por ahí hubo gente que no la aprovechó. No fueron tantos los que vinieron. Y, bueno, por ahí a lo mejor no habrán podido por los horarios. Pero aquellos que lo hicieron realmente fue muy bueno porque el 2020 era la forma de comunicarse con la familia, el teléfono. Sí, pero tampoco no lo imaginábamos. Sí. Buenísimo. Georgina, bueno, la verdad que hacer la convocatoria nuevamente a todos aquellos que tengan ganas de colaborar, los socios que están activos, que se acerquen. O, de última, para conocer cuál es la situación del club, ¿no? Y ahí ellos decidirán cómo continúan con la cuota. Pero ustedes van a estar aquí hasta que alguna disposición diga lo contrario. Sí, así es. Sí, nosotros compromisos, parte del balance del año pasado, recién este año, hace poquitos días, pudimos terminar de pagarlo. Es bastante costoso el balance. Y, bueno, este año tenemos, aunque no hubo movimiento, el balance hay que hacerlo. Y tenemos que enfrentar ese gasto. Después tenemos todos los servicios, que aunque no vengamos, siempre hay un mínimo que pagar. También tenemos que enfrentar reparaciones edilicias, que se nos ha pasado el techo el año pasado. Y, bueno, siempre se van presentando gastos. En invierno a veces hay problemas con el agua, con las cañerías del agua, con las heladas. A veces surgen esos problemas. Y la verdad que todo tiene su costo. Sí. Y hoy más que nunca, ¿no? Realmente todo cuesta el triple. Así que es muy bienvenida la cuota de todos los socios y de todos aquellos que quieran colaborar con el club, ¿no? Sí, así es. Entonces, nosotros estamos con la voluntad de que ni bien se puedan activar los talleres, les estaremos comunicando y, bueno. E invitando a todos a que se acerquen. Invitando a todos los que quieran venir. Yersina, muchas gracias por este diálogo con nosotros. Y, bueno, estamos atentos también siempre a la información del Club 20 de Septiembre. Así que cualquier novedad también para difundir, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir las novedades de nuestro club. Georgina Dinamarca, presidenta del Club de Jubilados 20 de Septiembre, contándonos todos estos detalles. Y, bueno, algunas cuestiones también que necesitan resolver con PAMI, ¿no? Mañana vamos a estar justamente dialogando con, o tenemos al menos una nota pautada con Gastón Calabró para hablar de esta situación que viven los jubilados que tienen PAMI y que se encuentran con algunas situaciones que realmente son difíciles. ¿Por qué? Porque para sacar un turno o para alguna derivación tienen que hacer fila, tienen que pedir una autorización, hacer fila para eso, y al otro día volver a hacer fila para poder retirarla. Realmente me parece que, siendo un sector que es de riesgo, ahora que se vienen los días fríos, me parece que se debería buscar otra modalidad, ¿no? Pero mañana le vamos a consultar todas estas cosas a Gastón Calabró a ver cómo se está trabajando y cómo se pretende mejorar, porque realmente es una situación que hay que mejorarla, indudablemente. Así que mañana vamos a estar con todas esas consultas. Nosotros nos vamos a una segunda y última pausa y venimos enseguida con el segmento de breve, los datos del tiempo, farmacias de turno, todo lo que tenés que saber para mañana. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.